que hay un gran debate ahora mismo en Europa sobre si cancelar únicamente a Putin o cancelar también a los rusos y entonces muchos dicen ya empieza a ver el no 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 hay que cancelar a Putin pero no hay que cancelar a Rusia es decir como el mundo de la cultura y el deporte ha llegado a las acciones de condena a la guerra contra Ucrania y se ha manifestado en que también la suspensión de los proyectos e iniciativas en curso con Rusia de carácter deportivo y se debe dar la cancelación de los asuntos programados se dice que está siendo injusto el asunto de cancelar también a Rusia cancelar también a gente que no tenga nada que ver con Putin entonces en este comunicado que se firmó en días pasados por todos los ministros de cultura de la Unión Europea se insta por ejemplo tanto a las federaciones como a los clubes a no adoptar medidas contra quienes rescindan sus contratos con clubes rusos ni perjudicar a quienes decidan suspender actividades programadas con equipos invitados de Rusia o Bielorrusia también la vida cultural y deportiva cambió desde el 24 de febrero y dicen pues sí, la gente no tiene culpa pero es una forma de presionar a Vladimir Putin para que se relaje y que la gente nos ayude a presionarlo es decir, como no le pueden hacer nada a Vladimir Putin como no le pueden hacer ni cosillas al ejército ruso entonces se están desquitando pues prácticamente con la población con deportistas con empresarios con comerciantes con artistas bueno, hasta a Dobstoyevsky lo vetaron y eso que murió hace bastantes años entonces me parece que hay que reflexionar sobre esto Europa y Estados Unidos y Canadá que prácticamente hablan de la democracia y hablan de los derechos humanos y hablan de proteger a las sociedades se dedican a castigar a la sociedad civil a la gente que no tiene derecho ni siquiera de de tener injerencia en las decisiones de guerra de Rusia y también se fueron en contra de ellos hasta dónde hasta dónde está siendo justa esta medida si ya la vimos que fracasó en Irán porque los iraníes no derrocaron a la Zayatola ya vimos que falló también en Venezuela porque los venezolanos no derrocaron a Nicolás Maduro ya vimos que falló también en Cuba porque la gente tampoco derrocó al régimen castrista y ahora quieren ahorcar con estas medidas a la población como esto que vemos en pantalla que Estados Unidos pide a bancos cortar lazos de corresponsabilidad bancaria con el mayor prestamista de Rusia que se pide también acuerdo de medidas restrictivas para los sectores financieros de energía y transporte el mismo Banco Mundial anuncia suspensión de programas de ayuda a Rusia y Bielorrusia Estados Unidos y la Unión Europea excluyen a siete bancos rusos del SWIFT el sistema internacional de pagos o que por ejemplo Microsoft anuncia suspensión de ventas de productos y servicios en Rusia o la Suiza que aprueba las nuevas sanciones de la Unión Europea de Rusia o que el Reino Unido prohíbe su espacio aéreo a la compañía rusa Aeroflot o Polonia República Checa y Bulgaria cierran su espacio aéreo también a las compañías rusas o que Visa y Mastercard suspendan operaciones en Rusia o que American Express suspenda también operaciones en Rusia y Bielorrusia o Netflix que interrumpe su servicio con Rusia y TikTok también lo bloquea o que Estados Unidos también veta al gigante de la energía Gazprom y otras empresas rusas del financiamiento de mercados occidentales es decir intentan son resoluciones dirigidas prácticamente a ahorcar a la población civil rusa en aras de desacreditar a Vladimir Putin y en aras de que lo culpen de lo que está ocurriendo para debilitar su liderazgo pero en el Inter se están llevando entre los pies a la población rusa población mucha de ella que no tiene capacidad de injerencia por ejemplo la Coca-Cola Pepsi McDonald's Starbucks se van de Rusia el Reino Unido elimina gradualmente la importación de petróleo y productos petroleros para finales del 2022 debería de cerrarle ahí directamente Rusia para zangolotearlos o que la Société Générale y Crédit Suisse suspende acuerdos de financiamiento de comercio en materias primas como metales y petróleo rusos o que también JP Morgan JP Morgan Chase anuncia que concluye negocios con Rusia uniéndose a la decisión de Goldman Sachs o lo que también pasó de que Estados Unidos prohíbe transacciones con el Banco Central de la Federación Rusa son pues bastantes bastantes sanciones que van a tener un impacto brutal entre la gente entre las personas de a pie entre los rusos que van ganándose la vida día a día y habría que preguntarse hasta dónde es honorable hacer que la población civil la pague lo que no le pueden hacer pagar al mandatario pues ahí les dejo la reflexión vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver